No ha sido mi intención que te sientas herida Es que busco en tu amor lo que me niega la vida Me darás la razón cuando estés en mis brazos Y sientas que mi amor también lo has anhelado Es que me ven tu amor, mi sueño realizado Mi vida es realidad si tú estás a mi lado Por eso es que te pido no seas indiferente a lo que siento hoy Es que me ven tu amor, mi sueño realizado Mi vida es realidad si tú estás a mi lado Por eso es que te pido no seas indiferente a lo que siento hoy No ha sido mi intención que te sientas herida Refiero hoy tu amor a que seas tú mi amiga Me darás la razón cuando estés en mis brazos Y sientas que mi amor también lo has anhelado Es que me ven tu amor, mi sueño realizado Mi vida es realidad si tú estás a mi lado Por eso es que te pido no seas indiferente a lo que siento hoy Es que me ven tu amor, mi sueño realizado Mi vida es realidad si tú estás a mi lado Por eso es que te pido no seas indiferente a lo que siento hoy ¡Ahí no! ¡Ahí no! Es que te pido no seas indiferente a lo que siento hoy Lo único que soy yo, lo único que quiero es que tú estés a mi lado Lo único que soy yo, lo único que quiero es que tú estés a mi lado Lo único que soy yo, lo único que soy yo, lo único que quiero es que tú estés a mi lado Lo único que soy yo, lo único que soy yo, lo único que quiero es que tú estés a mi lado Gracias por ver el video.